Vladimir Putin ordena la retirada del grueso de sus tropas desplegadas en Siria. El presidente ruso ha telefoneado a Bashar al-Assad para comunicarle que Rusia mantendrá su base aérea de Jemimim y su capacidad aérea para poder verificar el cumplimiento del alto el fuego. Creo que la tarea que nuestras fuerzas armadas y el Ministerio de Defensa tenían por delante se ha cumplido totalmente. Por eso ordeno al Ministro de Defensa que desde mañana comience el repliegue del grueso de nuestras fuerzas de Siria. Desde el 30 de septiembre, cuando Moscú inició su apoyo militar al régimen sirio para combatir el terrorismo, el Kremlin desplegó en el país árabe más de 50 aviones de combate y varios soldados. Una intervención que ha permitido a las tropas de al-Assad ganar terreno en su lucha contra los rebeldes.